Hola a todos, sean bienvenidos a CurieTV. Hoy les voy a enseñar 8 lighthacks que espero que les ayuden. Así que comencemos. Enfriar en poco tiempo una botella. Este consiste en mojar un papel y pegárselo a la botella. La metes al refrigerador y cuando la sacas... ¡Tarán! Estará fría tu agua. Volante casero para videojuegos. Este lighthack consta de poner un poco de cinta u otro tipo de adhesivo que no vaya a dañar tu móvil. Para que podamos pegar el teléfono al plato y sirva como volante de algún tipo de videojuego. En este caso yo uso el de esta moto. Funda para los discos. Colocamos el disco sobre el globo y hacemos presión. Así el globo va a cubrir la parte de abajo del disco y no se rayará. ¡Cierre! Para que no les pase lo que a mi pueden utilizar un clip. O también podemos usar una tapa de lata de refresco. En este caso recomiendo una pequeña lijada porque podría ser un poco filoso. Portapapeles. Con algún lapicero o pluma que ya no ocupes, quítale el resorte. Ya que este te podrá ayudar a hacer un portapapeles. TRIPIE De esta manera ustedes podrán tener un pequeño tripié usando solo un rollo de papel de baño. TAPA Digamos que se te pierde la tapa de este bote. ¿Cómo lo vas a cerrar? Bueno, muy fácil. Recorta este globo como yo lo hice y haz tu propia tapa. JARRA Para que no te pase lo mismo que a mi, haz esto. Un globo córtalo de esta manera. Luego colócalo en la parte superior del vaso. Y listo. Esto será como si fuera una jarra. Un globo córtalo de rosol. ¡Gracias! Bueno, estos fueron los 8 like hacks Espero que les hayan gustado Y que les hayan servido Suscríbanse, den like y compartan el video por favor Adiós